El Evangelio de San Lucas, capítulo 21, de los versículos 1 a 4. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba dos reales y dijo, sepan que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es especial esta mirada de Dios y esta mirada de Jesús, por consiguiente, ¿cuál es? Hay algo que a Él le atrae, le fascina. Así como un niño se siente atraído cuando ve el agua de una piscina y quisiera estar allí, Dios como que hay algo que también lo fascina y quiere estar allí. ¿Sabes cuál es el secreto? Nos lo acaba de decir el Evangelio, la humildad, el espíritu de generosidad. Por eso, Él ve que hay mucho rico que va, echa su donativo, y claro que lo agradece, y claro que lo acepta, pero cuando ve que hay una viuda pobre, muy pobre, que echa lo último que tenía y lo echa con generosidad, Él realmente ilumina su rostro y dice, es ahí una hija de Dios, es ahí alguien que tiene una riqueza inmensa en su corazón. Ella realmente ha echado todo lo que tenía para vivir, lo ha dado todo, y Jesús se siente cautivado. Por eso, Dios se cautivó de una mujer pobre y sencilla, de una belleza sin igual. La mujer, por lo tanto, electa por excelencia, la que fue elegida como madre de Jesús. Por eso, hoy celebra la iglesia la fiesta de la presentación de Santa María en el templo, para ser consagrada y ofrecida. Y bien, que fue la reina, la rosa electa y preferida entre todas las mujeres y entre toda la historia y entre todos los seres humanos, para ser realmente la madre de Jesús. Por allá, en el año 543, precisamente, se dedicó un templo en Jerusalén y allí ya se vio como a María se le rendía un culto, una veneración especial. ¿Por qué? Porque es que ella es la madre de Jesús y por eso se estableció esta fiesta, la presentación de María en el templo. Es la presentación de María al mundo. Se la presenta como la elegida, como la madre de Dios. Pero, ¿por qué? Fundamentalmente, porque su sencillez, su pobreza de espíritu, su limpieza de corazón, su generosidad para decir siempre sí a la voluntad de Dios, hizo que fuera elegida la madre de Jesús. Por eso, Señor Jesús, mírame y de seguro que no vas a encontrar a mí la generosidad ni de María ni de aquella mujer pobre. Encontrarás en mí tantos apegos, tantos orgullos, encontrarás en mí tantas cosas vanas. Por eso, conviérteme a ti, Jesús, y haz que yo sea como María y como aquella mujer del Evangelio, más generoso, más sencillo, más bueno, hasta dar mi vida dando todo lo que soy y tengo. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.